Mando y dice enviamos a este corrido eso Ahora si vengo con todo no me van a detener Y si no aceptan ni uno me estengo que plante Me cambiaron el apoyo y lo voy a agradecer Me dice jefe de jefe y eso ya lo demostré Esa plaza de carentas también será posible Yo respetaba el gobierno, ya cambié de padecer El comandante Marañas al comando de los TAR Medias refuerzos al chucky para proteger la piel Todos perdieron la vida con honor se les recuerda Primo Joaquín con papayo que antes ganaban pormigo Ahora me llaman culpable de los pares Que han llegado y han achatado sus muertes Sabiendo que no es mi estilo Soy el jefe y no estoy solo Que me aprecian Oigan bien lo que les digo Los que roban y se muestran Vayan cambiando tu vicio O les corto la cabeza Compa Junior Bienvenido viejón